Con una buena acogida por parte del público se inauguró la sexta muestra internacional de jazz en el jardín hidalgo de la delegación Coyoacán. Son muy buena idea que acerquen a la gente de manera gratuita a otro tipo de música y así para que la gente conozca más. Es bueno que hagan este tipo de eventos en la Ciudad de México y más del estilo de música ya que el jazz no es un género tan comercial en México, así que es buena mi expectativa sobre este tipo de eventos. Vengo a ver a la orquesta clascalteca, son músicos mexicanos así que es una excelente propuesta ver su propuesta, su trabajo. Hay mucho talento y pues deberían de hacerse un poco más de eventos de este tipo. Este primer concierto contó con un programa ecléctico a cargo de Joe de Etienne Big Band que logró sumar cada vez más público conforme transcurrió la tarde. La sexta muestra internacional de jazz ofrecerá conciertos a partir de las 18 horas, con la participación de diversos solistas y agrupamientos como Carlitos del Puerto, Linda Briseño, Malaca Trío, Daniel López Infanzón, Betucos Wet Paint y Tlaxcalteca Latin Jazz. Asimismo, se rendirá homenaje a Abram Laboriel, aclamado bajista mexicano que ha compartido escenario con leyendas del jazz como George Benson y Ella Fitzgerald. Con información de Trajano Hernández y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias por ver el video.